hola buenos días buenas tardes buenas noches albita yoga de albitayoga.com estamos en nuestro tercer día de yoga dittos y vamos a comenzar en el mat de yoga siéntate cómodo recuerda que puedes utilizar alguna sabanita almohada debajo de tus glúteos trae la espalda derecha conecta los dos huesitos de los sitting bones lleva las manos frente al corazón y nada profundo exhala inhala exhala relaja tus manos en la falda cierra los ojos o suaviza tu vista mira hacia el piso relaja los párpados mantén los labios sellados y lleva la atención hacia la puntita de tu nariz hacia tu nariz los orificios de tu nariz los bordes de los orificios de tu nariz y observa siente como el aire entra y sale por tus fosas nasales simplemente siente lo que sientas siente el flujo de la respiración como entra como sale de una forma natural orgánica conecta con tu cuerpo observa el área de tu abdomen ¿cómo se siente tu abdomen en el día de hoy? ¿cómo se sienten tus emociones? ¿la calidad de tus pensamientos? ¿y tu estado de ánimo? es ok si estás cansado o cansada si no quieres venir al mat de yoga el día de hoy es ok gracias por hacer presencia y ahora inhala profundo llena tus pulmones de aire exhala abro los ojos lentamente y vamos a comenzar el día de hoy hoy vamos a estar haciendo balance y twist o rotaciones con balance puedes necesitar dos blocks de yoga y a lo mejor también un strap es ok puedes mantenerlos al lado siempre vamos a comenzar primero poniendo las piernas en el piso ancha puedes quitar tu almohada debajo de los glúteos tu sabonita debajo de los glúteos o quedarte con ella como tú desees no estrés y vas a poner la planta de los pies en el suelo luego lleva tus pies izquierdo por debajo del derecho y pon tu talón cerca el glúteo de la cadera derecha y luego cruza tu pie derecho en esta postura va a ser como si estuvieras amarrando los zapatos ok conecta los dos huesitos de los sitting bones si la pierna no llega al piso y queda más ancha es ok no importa ok trata de sentir los dos huesitos de los sitting bones no sentir dolor en la rodilla y sentir que se están abriendo las caderas si sienten esto está muy bien luego de esto inhala traigas dos manos hacia arriba exhala nuestro primer twist del día de hoy pon tu mano izquierda encima de la rodilla mano derecha atrás y más cenizas suaviza tu abdomen bajo cinco respiraciones una dos tres inhala y exhala por la nariz cuatro y cinco exhala todo el aire inhala centro ok ahora sube tu pierna derecha en el suelo saca tu pierna izquierda pierna derecha por debajo de la izquierda y la izquierda por encima inhala levanta los brazos exhalamos twist y vuelve tu mano derecha ahora encima de la rodilla y la mano izquierda hacia atrás mantén tu espalda derecha cinco respiraciones una dos tres cuatro y cinco exhala todo el aire inhala centro ahora si puedes exhala un poco y échate hacia el frente relaja los músculos de la espalda relaja tus manos en el suelo empuja el piso con las manos y presiona ¿verdad? los dos huesitos de los simbons en el suelo estira toda la espalda inhala centro excelente vamos a ponerlo en las manos y las rodillas cuando llegues a las manos y las rodillas inhala mira hacia arriba aquí a tu espalda exhala redonda tu espalda barriguita hacia adentro inhala exhala dame cinco dos inhala exhala tres una vez más cuatro el último cinco camina las manos hacia el frente hacia el frente hacia el frente por los dos deditos pulgares juntos y luego exhalamos lleva la frente al suelo estira las axilas el pecho los músculos de la espalda sigue inhalando y exhalando y ahora vamos a inhalar y mirar hacia el frente y luego camina las manos hacia atrás en plank lleva tu pie derecho hacia atrás pie izquierdo hacia atrás y consigue plank cuando llegues a plank cinco respiraciones plank es nuestro shake up del día cómo están nuestras emociones cómo me siento hoy cansado es ok cinco respiraciones una dos barriguita hacia adentro tres cuatro y cinco exhalamos hands and knees ahora lleva tu mano izquierda por debajo de la derecha y camina tu mano hacia arriba good relaja tu abdomen bajo pero contrae tu mulabanda ajá good contraemos el mulabanda activando nuestros músculos pélvicos contrae todo hacia adentro good inhala vuelve tus hands and knees las manos y las rodillas exhala hacia el otro lado inhala exhala relaja la cabeza en el suelo los hombros conecta con tu mulabanda no lo sueltes sigue inhalando y exhalando una respiración más good good y ahora inhalamos hands and knees vamos para downward dog downward dog el perrito pone el hocico boca abajo alright cuando llegues a downward dog relaja los músculos de la espalda contrae tu mulabanda activa activa tus cuadriceps toda la mano en el suelo pega tu dedo pulgar el dedo índice observa donde pones tu peso si es afuera de la mano dentro trata de mantener el peso ¿verdad? distribuido en toda la palma de la mano alright good inhala y mira hacia el frente trae pie izquierdo derecho entremedio de las dos manos y pon tu rodilla en el suelo deja tu mano izquierda en el suelo y nada levanta la mano derecha mira hacia arriba good dame cinco respiraciones aquí mantén tu abdomen bajo hacia adentro y contrae tu mulabanda uno dos tres cuatro y cinco ok exhala manos en el suelo levanta tu rodilla izquierda lleva tu pierna derecha hacia atrás y volvemos plank dame plank cinco respiraciones en plank uno dos tres tu abdomen hacia adentro cuatro y cinco exhala we're done good pie izquierdo entremedia las dos manos rodilla derecha en el suelo mantén tu mano derecha en el suelo ahora y nada levanta la mano izquierda mira tu pulgar izquierdo cinco respiraciones mulabanda activo uno dos tres cuatro y cinco exhala las dos manos en el suelo levanta la rodilla y lleva el pies hacia atrás good plank ahora vamos low plank low plank pecho en el suelo lleva los codos frente de ti estira tu abdomen relaja la pelvis presiona los codos en el suelo good cinco respiraciones una relaja los glúteos dos dos tres mira hacia el suelo o puedes cerrar los ojos si deseas cuatro y cinco good ahora volvemos push up position vamos hacia arriba empuja el piso down we're done excelente camina hacia el frente levanta el pecho inhala exhalamos dobla las rodillas y relaja agárrate los codos relaja la cabeza ve estirando las rodillas poco a poco hasta donde lleguen no las sobre estires muévete de lado a lado relaja los músculos de la espalda baja relaja tu respiración siéntate hacia atrás dobla las rodillas y ahora inhala share pulse la postura de la silla lleva las manos frente al corazón inhala exhala twist barriguita hacia adentro lo más que puedas caderas hacia el piso cinco respiraciones una dos tres cuatro aguanta y cinco inhala centro exhala vamos hacia el otro lado no no estira las rodillas mantén las rodillas dobladas mantén tu squat las manos frente al corazón y luego al otro lado hacia el lado izquierdo cinco respiraciones una las piernas están en fuego eso que hay dos pon tu abdomen hacia adentro tres cuatro abdomen hacia adentro mola mola banda activo y cinco inhala aquí quédate aquí quédate quédate exhala exhala relaja el cuello mueve las piernas camina hacia el frente hacia el frente hacia el frente encuentra plank plank low plank barriguita en el suelo y lleva ahora los codos al piso descansa aquí siente los latidos de tu corazón relaja los glúteos relaja tu abdomen mantén la espalda la columna vertebral activa elongada hacia la coronilla de la cabeza inhalamos exhalamos hacia arriba push up position y luego downward dog cuando llegues a downward dog inhala miras el frente caminas del frente exhala inhala levanta el pecho a la mitad y luego exhala una vez más dobla las rodillas coge tus codos relaja los músculos de la espalda muévete de lado a lado relaja las manos ahora pon tu barbilla hacia adentro barriguita hacia adentro inhala levántate alright muy bien vamos a hacer balance el día de hoy solo para balance vamos a comenzar puedes utilizar la pared siempre si está inestable en casita puedes utilizar la pared y vamos a levantar la rodilla primero si tu vas está estable I'm good tengo balance suelta la pared levanta la rodilla pon tu mano izquierda en la rodilla y luego la mano derecha hacia atrás me voy a poner de ladito para que veas conecta primero en el suelo los pies contra tu abdomen activa la banda mira hacia el frente busca un punto fijo inhala levanta la rodilla a nivel de la cadera y ahora pon tu mano izquierda ahí puedes dejar la mano en la cintura es ok o si tienes espacio estira la mano hacia atrás cinco respiraciones una dos ya puedes tres cuatro y cinco ok exhalamos pierna en el suelo el otro lado levanta el pie izquierdo hacia arriba la rodilla pon tu mano izquierda en la rodilla tu mano derecha en la rodilla izquierda los deditos de los pies mirando hacia el piso espalda derecha inhala exhala twist si es posible si no mantien la mano en la cintura es ok cinco respiraciones una dos tres cuatro cuatro y cinco good job exhala los dos pies en el suelo alright si tienes tu strap de yoga busca tu strap de yoga pon el strap de yoga en la pierna en el pie inhala levanta el pie estira el pie mantelo estirado vamos a hacer lo mismo con la pierna estirada hasta donde llegue no te esfuerces mucho no te jales un hamster y demás ok simplemente si necesitas un strap más largo puedes utilizar una correa más larga vas a subir el pie mantén la rodilla derecha busca tu balance en la pared si es necesario con la mano apuesta con tu mano izquierda agarra el strap de yoga levanta la pierna ok barriguita para dentro y ahora sí good cinco respiraciones una busca un punto fijo dos tres mantén tu balance cuatro una más siga luchando cinco ok exhala uff difícil ok el otro lado el otro lado inhala levanta el pies pie izquierdo arriba agarra strap de yoga con la mano apuesta mano en la cintura inhalamos exhala twist cinco respiraciones una dos puedes usar la pared tres cuatro y cinco exhala exhala deja caer el pies lentamente alright ok bien por hoy pon los deditos de los pies hacia afuera ok hacia afuera los dos y vamos a sentarnos en squat si no consigues tu squat de yoga puedes poner blocks debajo de tus glúteos ok si tienes blocks debajo de los glúteos cierra las rodillas es una de mis favoritas cierra las dos rodillas la espalda derecha inhala y cuando exhales pon tu mano izquierda en el suelo y la mano derecha o por encima por encima observa como se estira todos los músculos de la espalda si las rodillas se quieren abrir no las dejes mantén las rodillas juntas mantén tu abdomen hacia adentro y mantén tu mula banda contraído ok cinco respiraciones si la mano no toca el piso deja la mano donde llegue ok no empujete más simplemente trata de ponerla en una posición cómoda dos tres cuatro y cinco y nada vuelve al centro exhalamos hacia el otro lado mano derecha en el suelo mano izquierda por encima si tienes que ayudarte en algún momento subir las costillas subir el pecho o ¿verdad? manejar tu abdomen lo puedes hacer en confianza y luego vamos a quedarnos aquí cinco respiraciones una hasta donde lleguen dos tres cuatro cuatro y cinco excelente inhala centro retira los blocks de yoga cruza las piernas y vamos a tener un plank adicional el día de hoy porque me gustan los planks ok barriguita hacia adentro mira entre medio de las dos manos ¿qué vamos a hacer ahora? tu rodilla izquierda trajela en dirección hacia el codo derecho exhala hacia atrás inhala la otra en dirección hacia el codo izquierdo exhala inhala uno dame cinco dos sigue sigue no pares tres uno más cuatro cuatro como están estos dos y cinco oh wow dang vueltor espero que haya sudado en casita como yo sudé aquí el día de hoy cinco respiraciones en dang vueltor una dos tres cuatro cuatro y cinco alright inhala miras enfrente rodillas en el suelo cruza las piernas estira las piernas frente de ti ok inhala exhala dobla tu rodilla derecha cuando dobles tu rodilla derecha vamos a hacer twist otra vez son la mano izquierda derecha atrás y con la mano izquierda abraza tu rodilla mantén la espalda derecha mantén la presión en el abdomen la vas a abrazar esa rodilla hacia adentro cinco respiraciones una flexiona el pie izquierdo dos tres mulabanda activo cuatro y cinco excelente relajamos exhala inhala miras hacia el frente vamos a hacer el otro lado ahora doblamos la pierna izquierda y conecta los dos huesitos de los glúteos en el suelo inhala espalda derecha exhala lleva la mano izquierda hacia atrás y con la mano derecha nos vamos a aguantar esa rodilla no dejes que la rodilla se vaya hacia afuera manténla pegadita al centro de tu pecho flexiona la pierna derecha mira hacia atrás mantén la espalda elongada derechita cinco respiraciones una dos tres cuatro y cinco excelente exhala todo el aire inhala inhala centro vamos a acostarnos en el suelo y ahora vamos a estirar las piernas hacia arriba dobla las rodillas los pies planos en el piso la palma de la mano cerca de tus caderas inhala sube las piernas estira las rodillas lo más que puedas si se quieren doblar sigue tratando estirándolas y flexiona el pies o apunta el pies hacia el techo ocho respiraciones una relaja la cabeza dos relaja la espalda los hombros los brazos cuatro cinco seis siete y ocho exhala dobla tus rodillas darte un abracito cruza los talones muévete de izquierda a derecha mantén tus rodillas derechas en el pecho estira la pierna izquierda cinco respiraciones una presiona el talón izquierdo en el suelo dos relaja los hombros dos tres tres cuatro cuatro y cinco trae tu rodilla izquierda hacia el pecho exhala estira la pierna derecha presiona el talón derecho en el piso cinco respiraciones una relaja la cabeza los hombros dos mantén los dedos entrelazados dos tres tres cuatro cuatro y cinco y nada trae las dos rodillas hacia tu pecho muévete de lado a lado gracias por practicar otro día a otras posturas de yoga otros retos en tu cuerpo todo bien sobrevivimos descansa relaja los talones las piernas las caderas la espalda los hombros la parte detrás de la cabeza todos tus huesos pesados en el suelo y tus músculos relajados encima de tus huesos inhala profundo consciente llena los pulmones de aire exhala doble las rodillas trae las manos encima de tu abdomen y observa tu abdomen como se mueve desplazó y desplazó y desplazó trae las rodillas hacia tu pecho otro bracito más y luego exhalamos en posición fetal toma un momento para absorber la práctica para dejar cualquier tensión absorber sensaciones nuevas dulces absorber el espacio en tu cuerpo el espacio en tu abdomen y nada y vamos a sentarnos como comenzamos conecta los dos huesitos de los sitting bones trae la espalda derecha las manos frente al corazón inhala profundo exhala namaste gracias por practicar conmigo por venir al mat de yoga otro día otro día más de este reto detox yoga espero que sigan adelante todos los días que lleguen al mat de yoga no importa como te sientas el día siempre llegamos al mat de yoga quizás quizás guaki guaki pero salimos salimos muy bien salimos con brillo de buen humor con sensaciones nuevas diferentes ¿verdad? y con el corazón lleno así que es es una buena recompensa para venir al mat de yoga todos los días ya te veo en mi próximo video namaste no 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 no